El sector de la izquierda con Baez, el balón ahí con Oscar Padel de Serra que cambia el juego, recepción por parte de Delgado que se complica un poco y después aparece Aguayo desde el fondo, aquí la primera vamos a ver, le marcaron posición, Pareto Neira, ya va William, la devolución quedó un poquito larga, apareció Pires, robó la pelota, Santana, vean en qué posición está, toca para Castañeda, le sale bien ahí Guzmán para tapar la salida y evitar que fuera lo más rápida posible, el toque de Becerra, nuevamente para Pires, el brasileño. En el medio terreno otra vez Castañeda, simplemente finta, va nuevamente con Ochoa, Ochoa observa a Pires, ya se mueve hacia la banda Sergio Santana, prefiere hacer la diagonal, a donde hay mucho más tráfico, ya Nava observa ahora sí a Santana, viene la pasada, Pires en una buena jugada, línea final, viene con el servicio, uy, cerca, finalmente la saga del cuadro. De Coras terminó sacando el peligro, la recuperación por parte de Delgado, nuevo servicio. Ahí está, precisamente Neira nuevamente tocando con Guzmán, que deja la pelota en Luis García, Nava se aviva, recupera la pelota Raúl Nava, y allá va ahora sí a velocidad del cuadro de Mineros, vamos a ver si en este contragolpe puede venir la jugada, Pires se quitó a uno, tocó, pero demasiado largo, después cuidado. Es que se molesta consigo mismo, pues, pedí una falta por parte del jugador de Zacatecas, pero bueno, pues, observamos que hay un saque de manos donde Raúl Nava, repito, el autor del gol de la primera, del primer partido acá, va a toda velocidad, puede sacar el servicio Pavel Becerra. Ahí Fonseca recibe la infracción y ya se marca. Y una falta ahí que recibió de Corona, nuevamente la pelota le cae ahí a Corona, hace el esfuerzo, gana la pelota, se quita los dos centrales, puede sacar el servicio, le cae la misma, viene Zacatecas, que ya había hecho el gol, se lo anulan. Sí, y el jugador local lo sabe, por eso se lleva las manos a la cara, se levanta la camiseta, porque era un tiro franco al arco, pero lo tira demasiado cruzado, lo cruza demasiado y deja ir la oportunidad del 1-0. Vaya jugada que se pierde Roberto Daniel Ramírez, viene Zacatecas, el servicio buscando a Nava, su remate de cabeza. Para que tus jugadores no se desconcentren, pues habría que hacerlo, ya ha terminado el partido, pero no, no fue así, es como tú lo comentas, y bueno, también en la liga, sin ganar un partido, el equipo de Coraz. Sí, está sumido en una crisis, y este partido puede ser ese revulsivo que necesita el equipo para tratar de despertar. Bueno, perfecto, muy bien. Ahí la salida, en el toque de Coraz, interceptó el balón Pires, no por mucho tiempo, después Eduardo López llegó al taponazo, le cayó a Diego Hernández, que vamos a ver si puede hacer ahora sí la jugada por la banda, viene con el servicio al área importante, jugada, Quirós, la posibilidad en el disparo, fue Mario Orozco, el que tuvo la chance ahí, dentro del área. Para el sistema que ha puesto en función, ¿te dejó? Ahí viene la posibilidad, Neira que recupera, vamos a ver si ahora con este contragolpe puede venir algo importante para el equipo de Coraz, allá va Orozco, a velocidad, adelantó la pelota, tiene el disparo. Hablábamos, seguramente usted lo recuerda. Despeje, cruza apenas la media cancha, Diego Hernández revienta con la cabeza, la toca para Neira, avanza nuevamente Hernández para tocar, pero vean, está entre tres jugadores de Mineros, descarga nuevamente Neira, después Luis García, otra vez con Hernández, se mete al centro, donde hay mucho tráfico, eso, tienen que abrir la pelota. Aquí Orozco nuevamente, otra vez buen servicio, vamos a ver la posibilidad, Hernández le pegó, demasiado arreglado. Desplazando, se supone que es mejor, o que tiene algo más, un jugador nacional, vamos a ver aquí a William Guzmán, avanza, toque para Bacianini, Bacianini, va a soltarlo a derecha, lo hace, pero peor del número 5, Aguayo, hasta donde llegó Aguayo, para cerrar, el defensa hizo una buena cobertura, y aquí la posibilidad, Hernández, servicio, muy pasado, baja la pelota, Orozco, recentra. Conduce bien, pero me parece en exceso, por lo menos eso, lo que ha mostrado en algunos episodios de esta primera parte, bien Bacianini, bajó la pelota, allá va el argentino, buena pelota, a oportunidad, Diego Hernández, entró como un cuchillo, en una mantequilla, pero disparó, y el esférico se queda ahí en Becerra, después viene con el recentro hacia atrás, el toque de pelota de Guzmán para Orozco, Orozco que vete el centro, otra vez, ahí Pires, el brasileño. Clase, campeón con Cruz Azul, campeón con Chivas, en fin, un magnífico jugador, acabas de recordar. Y técnico, campeón con Santos de Torreón, otro buen cambio de juego que intentaba buscar a Hernández, la pelota le cae al 7 de Corazetepi, intenta el servicio buscando a Bacianini, nuevamente Hernández, la pelota es desviada, y finalmente, 22 años de edad, de Guadalajara, Jalisco, es su primer partido en el torneo de Copa MX, por lo pronto, está hoy teniendo ya actividad, Bacianini, puede tocar la pelota, así lo hace, a profundidad, buscan a Jiménez, hay una... ...prefieren equivocarse en contra de los delanteros, que regalarles un gol, entre comillas, porque obviamente no sería un regalo, era una buena jugada. Pues desde mi punto de vista, era gol legítimo del equipo Zacatecano, viene Ramírez, combina para Hernández, la pelota, finalmente es larga, llega prácticamente hasta el otro lado, el director de la derecha, saca su servicio, le facilita el remate de cabeza a Ochoa, intenta nuevamente el cuadro Nayarita, tu punto de vista, Nacho, me parece que era gol legítimo. Pues sí, también me queda la duda enorme, por supuesto, me parece que no había fuera del lugar, te dejó. ¡Viene Ramírez! Hernández, con el número 30. 84 minutos ya de un 0 por 0, que bueno, pues lamentablemente, pues no ha sido tan bien jugado, sí, con algunos lapsos, chispazos, con algunas intenciones de los dos equipos, pero nada brillante desde mi punto de vista, aquí viene González, nuevamente la pelota. El joven Olvera, habían anotado Fonseca, Fernández, Nuño, y bueno, pues ahora se estrena en el fútbol de la Copa MX, el joven de Nayarit Olvera, ya agarró confianza Nayarit, ya son 88 minutos, me parece que Zacatecas va a ser ya muy complicado que logre empatar, viene nuevamente Hernández, se incursiona por el sector de la derecha, el remate de Nuño, pero bien Rafael. Para aprovechar, si tus compañeros les metes un buen servicio, vamos a ver si hay alguna jugada ahí de táctica fija que tengan ensayada, Raúl, nada, no, aquí no ensayaron nada, haciendo algunos gestos ahí, el cobro por parte del brasileño, el remate que se va desviado por parte vendrá el cobro, en corto, la devolución está dada, nuevamente el centro. Una jugada interesante, insisto, viene Pires, el balón al corazón. El más joven, así que interesante que ya haya un jovencito ya participando en este ascenso, en esta Copa MX, el servicio de Becerra, le cae la pelota nuevamente a Hernández. La área dudó un poquito al momento de controlar la pelota y disparar, y en esa fracción de segundo la aprovecha el defensa para taparle y desviar, por lo menos, para evitar el gol. Qué problemas de Fonseca, luego Bastianini, Ochoa le cae la pelota, gol. Las chivas rayadas del Guadalajara, viene el servicio a segundo, parquero Rafael Ramírez a buscar, así que no hay hombre en el arco. El servicio va precisamente para Ramírez. ¡Buen! ...y vendrá la oportunidad, dos cobradores, con el chance, Diego Hernández, prefiere venir con la pelota y es finalmente Pires, el número 20, el que ahuyenta el peligro. Nuevamente Orozco se hace de la pelota, Neira con el disparo. Hernández con el servicio, hay un remate ahí con la espalda, después Fonseca, luego el tío. ...como Neira, veremos si es el izquierdo, no, es el derecho, muy mal el cobro ahí de Neira, y posteriormente Guzmán, ¿es Guzmán o Ramírez? No habrá más opción, es Guzmán, nuevamente mal cobrado. Guzmán, William Guzmán, se le ha acostumbrado de Nayarit por cobrar la falta. Finalmente esquiva el perfil, así lo va a intentar. Todos los hombres se mueven a primer poste, el servicio es bien rechazado por Sergio Santos. Roberto Daniel Ramírez, el servicio a primer poste, la intenta meter Luis García. Nuevamente Ramírez puede sacar el servicio, hay un hombre ahí. Hace un minuto, un cabezazo que debió terminar en gol y mira. El remate, un remate de cabeza, le pica la pelota al arquero Ramírez. Que el esfuerzo se ve consumado en esta jugada, Nacho Alba. Es un muy buen remate.